Estamos con Felipe Valencia, primero este triunfo de 5-1 ante Santa Juana. Hola, buenas noches. Contento, contento de haber vuelto acá a la zona minera a jugar por la Lamparita. Y contento igual porque nos llevamos un buen resultado. Y contento por el grupo, porque se jugó bien. Por el momento igual perdimos el balón en el medio campo, pero contento igual por el equipo, por el esfuerzo de mi equipo. ¿Cómo se gestó el regreso Felipe Valencia? Bueno, como salió en las redes sociales, la dirigencia se contactó conmigo y se dio la mala suerte que Carlitos se le llenó y quedó el cupo para mí. Creo que van a hacer una ceremonia ahora. Felipe, ¿cómo encontraste el grupo? No, el grupo, bueno, como viene siendo cuando viene a jugar la... El amistoso de la UDE con Deportes 15. Siendo bien, los chicos se la juegan todas porque todos quieren jugar. Y eso es rico porque hay una competencia sana. ¿Algún saludo? Bueno, a mi familia, que me va a ver después cuando saca esto en el blog. Y a Don Iván, un caballero que siempre me habla, que es de la barra, que siempre me habla y está pendiente. Y a otro tío que es el tío Pedro. Estuvimos con Felipe Valencia en su triunfal retorno a Lota Schaikers. Muchas gracias.